Blu's del Karma Blu's del Karma tuvo varios nombres se llamó en un momento Pony porque yo la zarazaseaba medio en ingles zarazasear es un término que decimos nosotros acá en Argentina cuando no tenés letra y estás le mandaban algo del pony una cosa así los chicos se reían que le cantaba un pony y apareció una letra muy loca que todo el mundo me pregunta que significa y es muy no es complicada pero la canción son tres estrofas y las tres estrofas habla una habla como en primera persona donde estoy que hice que me esta pasando que pretendo de la vida que le doy a la vida y en definitiva una especie de conclusión de que quien me va a convencer de que merecía yo algo mejor realmente estoy donde estoy porque he hecho construido lo que hice y lo que tengo es lo que es bueno o malo eso es como en primera persona en la segunda estrofa habla un poco del común de la gente partiendo desde la base esa de que desde la frase célebre esa nos tratan como animales entonces dijimos que loco no como no vamos a estar así si ya consideramos desde el vamos que los animales son dignos del maltrato y la tercera ya habla de otra persona una equis una equis femenina que va avanzando hacia un lugar constantemente y que le estoy diciendo todo el tiempo te vas a golpear, vas a chocar como que en definitiva por más que te lo diga tu experiencia tiene que ser así te tienes que romper la madre yendo hasta ahí y es así y ya no te amo más ahhh